Al Madrid en una final de Copa en el Bernabéu, tú dices que bajo ningún concepto preferías jugar en el Bernabéu porque te encuentras mejor en casa y demás. No, es que yo no... No, no, perdóname, solo quiero decirte una cosa, Pepe. Si jugares en el Bernabéu, al que descolocaríais a lo mejor es al Madrid, porque entiendo que como equipo que más veces ha ganado, jugaríais como local y el vestuario del Madrid sería el vuestro. Bueno, pues lo descolocaríais, ¿no? No, se ha metido este debate y normalmente las finales, que yo sepa, no lo sé, habría que ver la estadística o ir vosotros que tenéis llegado. Las finales llegan dos equipos, no se juegan ni un campo ni otro, juegan uno intermedio, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? L'any 68, imagina si ha plogut. Ah, també és això, doncs igual toca, potser si ho fan això, potser sí, mira, això no ho sabia, potser fa més poc. Insisto, ho dirà la federación, que decida iremos. Yo, si me parece mi opinión personal, prefiero no jugar en su campo, porque son más fuertes, es simplemente así, no hay otra. Pero si la federación dice, no, no, tenéis que ir a la San Bernadéu por aforo, por yo qué sé, pues iremos a la Bernadéu. Y ya está. No, es que... Ara sí, la última, Jordi Pons. Uau, para la Pep. Independient d'on es jugui... ... Gracias por ver el video.